Y ahora nos complace recibir a un chico que de verdad nos deleita con esta nueva propuesta tan fresca. Carlos Moore, bienvenido a nuestra familia. ¿Cómo estás? Yo estoy aquí, usted está emprendido ya, ¿verdad? Claro que sí. Yo quiero que la suban un poquito. No sé si era Dembow. O tal vez reggaetón. Señora, pero háganme el coro, por favor. Yo me las viendo, yo estoy viendo. Señores, yo tengo que compartir algo. Mi compañera Mariel es una muchacha muy inteligente, pero ella para las letras de las canciones no es como muy... Así que si ella se la aprende de verdad es porque le gustó la canción. Bueno, ella me recibió de que no sé si era Dembow. Bueno, pues ya tú sabes, ¿verdad? Que tú tienes esa decana segura. Adeline siempre me critica, me la aprendí, me la aprendí. El hashtag prendía. ¿Y a qué prendía? Estamos yendo a los colegios de forma inesperada. Estamos haciendo una bulla increíble porque nos aparecemos en lo de último año. El internacional, muchacho. Una creatividad increíble. Y lo chulo del caso es que casi nunca los profesores nos conocen, pero entonces cuando nos llevan a los cursos, hacemos una bulla, yo le estoy llevando un mensaje muy motivacional a los estudiantes de aprender a diferenciar el contenido artístico de las prioridades juveniles. Eso ya está en Diario Libre, ya publicamos una nota de prensa y seguirá... Carlos, ¿tú podríamos decir que tú eres el popi del género urbano? Yo soy el abuelo de los popi. ¿El abuelo de los popi? ¿Cómo que el abuelo? Porque cuando no sé... O sea, el papá de los papás. No te voy a decir quién es el papá ahora mismo porque no voy a mencionar a ti, pero yo soy el abuelo. Bueno, ok. Porque yo fui el de los pioneros. Ok, yo me quedé así como que... Él está tirando, pero yo no sé... Pero bien, ok. Carlos, tienes mucho tiempo en la música. En un momento dado llegaste a estar posicionado como uno de los artistas con mayor rating pegada en la radio, con ese éxito musical ni Virgen ni Santa junto a Shadow Blow. Luego de ese momento, ¿para ti cómo fue vivir aquel momento donde no estuviste realmente como siempre pegado? Porque te toca también vivir ese momento. Sí, yo tuve un par de pleitos, me dieron un par de tablazos tras de cámara. Pero sobrevivimos y ganamos al final. Estamos ganando la batalla, gracias a Dios. ¿Cómo así? ¿Batallar legales? ¿Sabe cuando uno... ¿Legales? No, no legales, gracias a Dios. Pero quizá pudo haber... Eso fue como un 10%. Del 100%, fue como un 10% que lo resolvimos de una vez. Porque... ¿Pero de qué se trataba? Sé más claro, más específico. Porque él con esa sorrisita nos dice cualquier cosa y nosotros ahí sí. La vida es tan bella, con tantas sorpresas que te das. Carlos, no me mares, Carlos, no me mares. Dime qué era lo que estaba pasando. No, realmente lo que pasó fue que hubo un momento que nos estaba yendo muy bien, firmamos con una compañía y ahí está el error más grande. Con eso te lo resumo todo. O sea, desde que tú firmas con alguien, tú dejas tu carrera en manos de otra persona y ahí la macate, feo. Entonces, lo que yo le recomiendo a todos los artistas es que se responsabilicen al 100%, así mismo como una pareja. Algunas veces la gente dice que la pareja, uno debe tener 50-50. Pero para que una relación funcione, tú tienes que pensar que para que funcione, tú tienes el 100% de la responsabilidad de una pareja. Y así mismo con tu carrera, tú tienes el 100% de la responsabilidad. Qué bueno que lo aclaras para que muchos jóvenes que están comenzando en la música tenga ese punto bien claro. Pero vamos a hablar de Prendía. Me encanta, me encanta. Tú estás en Prendía. Sí, estoy en Prendía porque esa canción de verdad como que me da un autoánimo increíble. Me siento muy bien cuando lo escucho. Los colores, qué diferencia. De repente estamos románticos y ahorita vamos pam, pam. Cuéntame, de verdad, ¿cómo se forma esta combinación de colores tan bonitos en Prendía? Prendía la grabamos en la fábrica, en la fábrica, la discoteca, la fábrica, está ahí en la tiradente. La caza de los popis. Sí, eso fue una idea básicamente. Tú sabes que yo me quiero meter, yo me tengo mucho para los barrios también, porque realmente yo, mi corazón está en el pueblo dominicano. O sea, yo entiendo que para yo representar el país tengo que darme el real baño de pueblo. O sea, yo creo que yo soy de lo único de la lista del pop, no de los popis, del pop, que está haciendo eso y está teniendo contacto directamente con todo lo que tiene que ver con el pueblo. O sea, ¿me entiendes? Entonces, cuando hablamos de Prendía, ¿verdad? Para complacerte en ese punto, de Prendía. Hablamos de fiesta, de rumba. Ese día que yo compuse esa canción, fue un día que yo me acosté en la cama. Estaba súper saturado de muchas cosas que estaban pasando en ese momento. Y dije, yo voy a hacer un hit. Voy a hacer un hit, agarré la guitarra y empecé a... Muy difícil hacerlo. Sí, realmente cuando uno... Tú sabes lo que es la fuerza mental. Cuando tú dices, le voy a dar 100%, lo voy a lograr, lo voy a hacer ahora mismo. Y lo hice. ¿Y qué tú haces fuera de la música? ¿Estás estudiando? ¿Qué edad tienes? ¿Qué te podemos encontrar haciendo un fin de semana? Porque yo lo veo así y yo pienso como en los actores de Disney, como en estos actores de High School Musical que tienen esa energía y esa felicidad siempre. Y vamos a cantar sobre esto y vamos a hacer party aquí, ahora mismo. Entonces, ¿tú eres así también fuera de cámara? Sí, yo me quillo también. ¿Qué estudias? Yo ya me gradué de la universidad hace mucho. Ok, ¿qué estudiaste? Administración. Wow. O sea, lo clásico. Imagínate que esto es una entrevista de la madre de una novia que te te dice, ¿qué va a ser bueno el muchacho? Que si estudia, que si trabaja. Yo realmente lo que más puedo aportar ahora mismo es, ¿qué te digo? La universidad te puede desarrollar una buena capacidad, pero el trabajo está en la calle. O sea, la mejor universidad de la calle. Cuando tú le saliste en tu casa, que tú dices, papi, mami, ok, yo le estudié, le entregué su título, a mí lo que me gusta es la música. Yo sigo trabajando con mi padre, por lo menos hago un bulto. Un placiéndolo, ¿eh? Oye, un bulto. Pero realmente, yo soy... Ojalá, hay que el papá de Carlos no esté viendo esto porque... Aquí está hermana y el guaterniza. No, imagínate, yo soy hijo único encima de todo. Ay, el bebé. Yo tengo que fajarme. Mis dos prioridades son la fresa y la música. La fresa y la música. Entonces, ¿cómo fue la reacción de tus padres cuando decides también irte por el mundo de la música? No, mi papá me ha apoyado desde siempre. Es increíble porque mi papá me ha dado un apoyo incondicional totalmente. Tenemos nuestro pleito también. Yo no soy un tipo de pleito porque no voy a pensar, pero... Pero ya el 2020 está a la vuelta de la esquina. Todo el mundo, República Dominicana, está en tres cosas. En Nochebuena, 25, Año Nuevo y el 2020, La Deuda. ¿Quién iba a decir que vamos a gastar el 2020? ¿Qué tú vas a hacer en estos días, 24, 25, 31, enero? ¿Qué viene por ahí? Vienen puras fiestas, actividades y promover mucho el mejor ejemplo, realmente. Sobre todo con lo que te dije sobre... Estoy promoviendo mucho en esta etapa lo que es la diferencia entre el contenido y las prioridades juveniles. Excelente, Carlos. De verdad que ha sido un placer recibirte aquí. Esperamos que aprendías... Tenga un éxito mayor que ni Virgen ni Santa y que podamos seguir viéndote. Sabes que esta es tu plataforma. Estamos muy honrados de tener un joven como tú que tenga esas prioridades bien claras. Y ustedes, señores, ha sido todo por hoy, pero estamos de verdad muy felices de poder compartir toda esta hora llena de buen contenido para ustedes. Entonces, sigan a Carlos en sus redes sociales y vayan a todas las plataformas musicales a conseguir su música que está bien buena. Nos vamos con la buena música de Carlos, bien prendido. Tú estabas prendida Yo te lo veía Tú estabas prendida Tú me lo decías Cada vez que bailamos Cada vez que rondeamos Cuando nos damos un trago Al otro día borramos Cada vez que gozamos Cuando tú y yo nos pegamos De anoche ya ni me acuerdo Con qué canción activamos No sé si era dembow O tal vez reggaetón Pero tenía un key Que sonaba como Que sonaba como Que sonaba como De verdad yo no sé qué pasó Pero tú me tienes como amarrado Cada minuto pensando en ti Te he buscado por todos los lados En la cabeza se me ha quedado El color de tus ojos marrones Dime cuándo te va de café Enseñate cómo tú me pones Tú estabas prendida Yo te lo veía Tú estabas prendida